A ver, Alberto Barros, no le sigo para algún día Carmen, me me perdí a la caberita, voy a resistir a la cabrera Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, me lo que quieras tu retrato, el rito fue y el rito blanco Y el rito de tu cabello, Carmen, que el rito de tu cabello Que el rito de tu cabello ¡Rico! ¡Arriba! ¡Rico! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!